¿Cómo están mis amigos? En esta oportunidad quiero explicar cómo funciona el amplificador en configuración puente que viene típicamente para usar en muchos amplificadores cuando se pone el amplificador en tipo puente se pueden trabajar los dos amplificadores que trae nuestro equipo como uno solo va a haber una sola salida en vez de dos los dos amplificadores vienen configurados para que en uno de los amplificadores la señal entre de pasada a 180 grados con respecto a la otra ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos un amplificador inversor y aquí un amplificador no inversor lo que obtenemos obviamente es que esta señal está en fase y esta señal está desfasada pero no importa cuál de los dos se desfasen el resultado va a ser igual cambia obviamente la polaridad igual en el amplificador nosotros debemos tener claro cuál es la polaridad de salida para la conexión a la bobina ese es un cuidado que hay que tener en esa configuración y en el manual del amplificador nos viene indicado cómo o cuál sería la polaridad porque en dado caso ambas salidas estarían marcadas como positivas cosa que no va a ser cierta bien entonces aquí lo que observamos es que esta señal entra invertida o desfasada a 180 grados a este amplificador y esta señal entra en fase vamos a verlo funcionar en este caso tenemos un oxidoscopio que tiene dos señales voy a dar la función de dos señales vamos a mirarlo aquí tenemos evidentemente las dos señales una está desfasada a 180 grados con respecto a la otra bueno aquí debo aclarar que este amplificador está sin polarización lo que obviamente va a ocasionar distorsión de plus de por cero pero lo que se trata aquí en este momento es de explicar el funcionamiento de nuestro amplificador en configuración web vamos a tener el doble de voltaje puesto que las señales se van a sumar y por la misma razón vamos a tener el doble de impedancia o sea ese amplificador va a salir con una impedancia más alta es importante tener cuidado porque cuando vamos a hacer la conexión debemos saber conectar los parlantes en este amplificador según como indica el manual es una cosa de tener mucho cuidado ¿cuál es el objetivo de un amplificador tipo puente? el objetivo del amplificador tipo puente es poder tener toda la potencia sin tener que usar las dos salidas sin usar un solo cable y también pues se da la ventaja de hacer la impedancia más alta entonces las pérdidas en el cable van a ser menores o sea ese amplificador va a trabajar de una manera más eficiente pero hay que tener cuidado porque toda la potencia del amplificador va a ir a un solo par de terminales lo que quiere decir que si yo conecto un solo parlante y ese parlante no es capaz de soportar la potencia completa del amplificador mi amplificador, mi parlante se puede dañar lo que está llegando de demasiada potencia al parlante es la suma de los dos amplificadores la potencia de los dos amplificadores sumada para una sola salida no es una configuración que se use con frecuencia la verdad yo tuve sonido en alguna oportunidad y nunca usé la configuración puente me causaba mucha curiosidad porque entendía yo dado que soy electrónico entendía las ventajas que podría tener esta configuración en mi amplificador pero sin embargo nunca la usé y yo sabía que estaba yo perdiendo potencia en el cable porque independientemente o sea no puedo usar un cable demasiado grueso y yo sabía que estaba perdiendo algo de potencia en el cable eso es normal obviamente hay personas que no entienden eso y ponen cualquier cable no se puede poner un cable muy delgadito porque se pierde potencia en el cable más aún si yo tengo que llevar demasiado o extender demasiado cable en montaje, en instalación entonces ahí es importante tener en cuenta esos detalles a la hora de configurar y conectar un sonido claro cuál es el cable que voy a poner y esta configuración es supremamente interesante por lo que pues da esas ventajas por esa razón muchas personas prefieren los parlantes amplificados en el caso potenciado porque ellos tienen la ventaja de que el amplificador está muy cerca al parlante y las pérdidas de potencia por cable no se ven ahí esta es una configuración que si la sabemos usar nos puede ayudar a que mi amplificador funcione de una manera más eficiente ahí les dejo les dejo para que puedan estudiar y entender qué es lo que está pasando con esta amplificadora no se les olvide suscribirse darle like activar la campanita compartir y si puede dar gracias con unas moneditas no estaría en más muchísimas gracias hasta luego gracias 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 Gracias.